¡Ya llegó BOLI! ¿Qué era? Ok, let's go Amiga, vas a querer jugar conmigo y Capri Dijo que quería jugar LOL Lo voy a poner ahí, a ver qué dice Amiga, ¿por qué se ve la calle? A medida de Cuauhtémoc de aquí No se ve Está bloopiada, amiga, no se ve Es pantalla verde A ver, voy a ver A ver Amiga, sí se ve Pero se ve un poquito borroso ¿Será el chico de Timothée? Sí ¿Qué les había hecho a boleto dorado? A partir de esto no es sangre, ¿eh? Es una estampita de los personajes de BTS que es para los granitos Si sale un granito te lo pones ¿Y por qué no te pones colgado? ¿Por qué la pasta no es para los granos de BTS? ¿Alguien quiere pelo con tallarín? ¿Alguien? Mi podcast no es para los granos Eje Gracias Gracias Saludos ¡Muy bien! Lo asimito ¡Me ha mandado! ¿Quién es esa de Pepe? No veo que tenga VIP en ningún canal, ¿me suetiste? ¡Me ha mandado! 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 ¡Me cagué a ver el susto del balcón! ¡Miren, lo mandó Nano! ¡Me ha mandado! 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 ¡Yo le estaba dando todo! El bonito está muy triste Necesito poner el video que siempre me relaja cuando me dan a tacos de pánico ¿Estás bien? Se siente mal ¿Así que solo te vas a sentar allí todo el día con el señor Murphy en la cabeza? Sí A veces, cuando te sientes enojado, es bueno abrazar a un mono Abraza a un mono Abraza a un mono Abraza a un mono, sí señor ¡Te sentirás mucho mejor! eh Los abrazos siempre te hacen sentir mejor eh mucho mejor ¡Si! Señor Mono, te quiero mucho, te quiero mucho monito. ¡Suscríbete al canal!